Vamos con Thalía y Ernestina Sodi. Por supuesto, pues esto ha sido pues una noticia estremecedora de este fin de semana, el hecho de que Ernestina trascendió y pues esto ha provocado que Thalía pues anuncie que por un tiempo estará alejada de las redes sociales. Hay que recordar que, y tú lo dijiste hace no mucho, que Thalía no puede estar vaya bajo niveles de estrés muy altos porque eso puede provocar que recaiga en la enfermedad, que es una enfermedad que nunca se va, que es esta enfermedad de Lyme. Sí, es el que tiene un equilibrio en su vida en todo. El estrés no ayuda a ninguna persona y tengas una enfermedad o no, el estrés es horrible. Sí, pero si estás sano, pues lo toleras. Pues sí, y la tristeza, fíjate, yo el otro día estaba viendo un video en en TikTok de de un especialista que decía que él sentía que que las personas que se fueron en la pandemia, muchas de ellas no se fueron por por en sí, por por el virus. Se fueron por la depresión, porque cuando se te baja el cuando te da depresión, se te baja el estado, este el sistema inmune y entonces todo se mezclaba. Era una época muy difícil que vivimos todos y entonces pues obviamente Thalía tiene que cuidar su estado de ánimo, etcétera, y no va a estar en su mejor momento. No es un momento lindo para para ella ni para toda su familia, pues obviamente porque se ha ido un ser que ella amaba muchísimo, no? Ella quería muchísimo a este a Ernestina, eran muy unidas, eran o sea, no no solamente son el hecho que sean de que hubieran sido hermanas, no? Sino que la unión que tenían era muy particular. Entonces, pues por el momento dice Thalía a través de sus redes sociales, anunció un retiro temporal, esto lo compartió, este obviamente ha seguido compartiendo imágenes de de ella y dice amados Thalí fans y a todo el público en general que ha estado orando por mi hermanita y por nosotros. Gracias por tanto amor y sustento emocional para mi familia y para mí estaré ausente en las redes sociales por un tiempo necesito sanar este dolor y tener un espacio para estar con Dios en paz. Gracias a los medios. Gracias por su apoyo y prudencia en este momento tan delicado. Gracias a todos por su sincero pésame una vez más. Gracias por estar los amo. Amo fue lo que dijo Thalía a través de una publicación en donde pues te dice que la pérdida de de su hermana, pues la llevará a un a un silencio, al menos en redes sociales. Y con Laura no se ve reencuentro, no se ve reconciliación, pues no, no se ve por el momento. Fíjate, justamente estoy tratando de buscar porque la mañana la vi la fotografía, este la que les comentaba yo ayer del último encuentro que tuvo la familia como tal, no? Este que que fue un encuentro en el en el velorio de de doña Yolanda, no? Y esa fotografía es la última, este la última que que se tomaron como familia cuando estaba la abuela y las cinco hermanas, no? Cuando eran los tiempos felices y no lo sabíamos según Laura. Pues no, no, no lo sabían. Ya no eran tiempos felices porque ya Ernestina y y Laura no se hablaban en la foto. No, 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 eso eso fue mucho antes, solo que hace cuenta que en el en el funeral, pues olvidaron un poco esta esta cuestión, pero ya no se llevaban, no? Ya no se llevaban ellas, este se reencuentran ahí, pues por el dolor, no? Se les estaba muriendo, se les había muerto su mamá. Se reencontraron en el en el lugar, no? Sí, y se tomaron la foto abrazadas. Mira, es que la fotografía es de ellas abrazadas y en medio la 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 abuela, no? Este déjame nomás la encuentro y la pongo. Este qué es lo que yo te decía? Muchas veces eso pasa, o sea, muchas veces ha pasado que como familia estás dividido, estás separado y el funeral como que medio te une. Pero al final, pues yo siento que pesa más las diferencias que habían previamente, no? Sí, las diferencias ya existían. La separación familiar. Que si los terrenos aquí también hubo bronca con con lo de la abuela, no? Pues no sé con las propiedades de la mamá, pero con la abuela, sí. Hasta donde entiendo con la mamá, como que fue muy parejo el asunto. Por ahí sí hubo alguna cosilla que que le molestó a Laura sobre algunas cosas que se quedó talía. Más que nada, como lo más sentimental se quedó talía recuerdos. Sí, como que talía, o sea, como que en cuestión de dinero y eso fue parejo. Fueron las y aparte se la llevó a Nueva York, no? Allá está la señora. Ajá. Como que queremos ir a visitar a mi mamá. No, pues tienes que ir hasta Nueva York. Exacto. Y como que eso este hizo que la que la relación no fuera tampoco tan sana con talía desde hace muchos años. Tratando de guardarla y no me deja, pero bueno. Ahora, continuando con Ernestina, pues ahora sale la información de que supuestamente Ernestina ya había perdonado a Laura Zapata. Así es como se da la noticia. Yo no sé exactamente en qué sentido se tendría que perdonar. Aseguran que Ernestina Zodi había perdonado a Laura antes de su muerte. Tuvimos la oportunidad de estar y si por medio de ustedes me llega, me llega a escuchar Laura Zapata. Comentó Fernando Isla Salvatori, amigo de Ernestina, reveló que la madre de Camila murió en paz. Dijo, tuvimos la oportunidad de estar y si por medio de ustedes me llega a escuchar Laura Zapata. Hace un mes estuvimos en una piscina en la hacienda Sotuta de Peón. Mi esposa Laura y yo escribiéndoles a Laura Zapata y a un hermano con el que tuve alguna diferencia y nunca me habló mal de Laura. No me habló jamás mal de sus hermanas. Entonces parece ser que Laura había sido perdonada de cierta manera por Ernestina Zodi. Fíjate que se revivió un video donde Claudia de Icaza hace algunos años contó que a ella le tocó presenciar el momento en el que a Ernestina Zodi le dicen que Laura Zapata había planeado el secuestro. Era una comida en donde estaban en una mesa Manuel Ávila Camacho, Ernestina Zodi y Claudia de Icaza. Llega esta persona de la policía en ese momento. Yo quiero entender que era como el AFI. ¿Te acuerdas que existía el AFI? Entonces llega, se sienta con ellos y de bote pronto empieza a contar y empieza a decirle, oye, tú conoces a fulano de tal. Ah, pues sí, pues fue pareja de mi hermana, ¿no? De de Laura, le dice Ernestina, que Ernestina estaba fumando un cigarro. Le dice, pues sí, fue fue este pareja de mi de mi hermana. Ah, ok, pues es que sí supiste que él anduvo metido entre críticos y muchos delitos. Y entonces ya. Ah, sí, ok, sí, le dice. Pues fíjate que me contaron que entonces con él y con tu hermana planearon todo lo del secuestro. Pero que lo que más le impactaba a Claudia de Icaza es que Ernestina no se inmutó. O sea, alguien que te dicen de repente algo así o defiendes a tu hermana, ¿no? O sea, o dices, no te estoy, no te puedo, no te lo voy a creer. O sea, ¿cómo crees que esto esto fue real? ¿No? O no sé, o le agregas algo, pero no, pero no te quedas como si te estuvieran diciendo el kilo de aguacate está subiendo mucho. O algo que ya sabías. Ajá. Fue algo, dice Claudia de Icaza, que fue algo muy, que a ella le impresionó más, más que las palabras del hombre, le impresionó la reacción de Ernestina. Y entonces ella cuenta esta anécdota y la contó, creo que hace algunos años en su canal, y la reviven en redes sociales a raíz de la que trascendió. ¿Y no la sacó en su momento, la de Icaza? En el momento de lo de. Pues en el momento en que se enteró. En lo de Manuel, es que el que lo sacó fue Manuel Ávila Camacho. Lo dijo. O sea, Manuel Ávila Camacho es el que, el que dice esa, esa, esa conversación. Pero luego Ernestina lo dijo en su libro, ¿no? Como que dejó la duda. No. ¿No? Fue a la, no, 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 no. Nunca, nunca. Ahí hay una confusión. Fue, haz de cuenta. O sea, Ernestina saca el libro y a la par, Manuel Ávila Camacho dice. Por eso sé. Nosotros nos dijeron esto, ¿no? Manuel Ávila Camacho, para quienes no lo ubican, fue un periodista, pues, de la vieja guardia. Muy escandalosito. Yo me acuerdo cuando iba a Tómbola, a este programa que se hizo una versión mexicana. Y él iba y era muy escandaloso. Hablaba mal de mucha gente, de Irma Serrano, de mucha gente. Y entonces, él es el que a la par del libro, por eso es que Laura Zapata decía que a ella le parecía como muy extraño, como, como, sí, como una estrategia publicitaria por parte de su mamá. Porque, eh, Manuel Ávila Camacho habla, empuja de alguna manera el lanzamiento del libro con un escándalo. Por eso era que había. Como que todas lo planearon. Correcto. Entonces, pero que lo que más le sorprendió a Claudia de Icaza fue la reacción de Ernestina Sodi, que no se inmutó ante una revelación verdaderamente durísima. O a lo mejor no quiso decir nada delante de la chismosa, va a decir, ay, pues, esta va a irle a regar el tepache por todos lados. Puede ser que dijo, no, pues aquí yo le hago como me, como que disimulo. Y Manuel Ávila Camacho falleció el dos mil siete, dice Daniel Esteban, que ni era de nada de los del presidente, dice Laura Zapata. Le dijo a la chapoy que se ponía el nombre así como que muy. No va a sonar este muy rimbombante. Órale, órale. A ver, todo empieza, la fractura empieza con el lanzamiento de la antes del libro, la del lanzamiento de la obra de teatro, no? Laura Zapata decide, a través de su mejor amigo, Víctor Hugo Rascón Banda, decide plasmar su historia a través de 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 un de un de un texto teatral. Y entonces ahí empieza la discordia porque la familia está en contra y la familia dice cómo es que esto lo vas a llevar al teatro. De hecho, aquí en Juárez, la obra de cautivas de Laura Zapata tiene su primera función porque inauguraron el teatro Víctor Hugo Rascón Banda, que es el autor de la obra, que es el autor de la obra y que es del estado de era del estado de de Chihuahua y hacen el centro cultural Paso del Norte, que es el teatro hasta el día de hoy más importante de la ciudad. Es la primera obra que se monta ahí es la de Laura Zapata. Entre los actores que estaban en esa obra, por cierto, antes de ser muy famoso, era Joaquín Cosío. O sea, ya había ya había estado en 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 matando cabos. Antes de Hollywood. Ajá, pero ya ves que la que lo hace despuntar todavía más es el infierno. Sí, la del cochiloco. Exacto. Exacto. Entonces, el cochiloco, Joaquín Cosío era uno de los secuestradores en la obra de Laura Zapata. Órale, órale, órale. Ajá. Y ahí empezó todo, toda la catástrofe. Ahí empezó todo lo que después fue historia. Ahora, sí, es una realidad que en los últimos seis, siete años, Laura se tomó más fuerza al ataque hacia sus hermanas, porque siento que Laura tomó más fuerza hacia el ataque de todos. O sea, Laura Zapata en los últimos siete o ocho años se ha vuelto un personaje muy violento y muy visceral en redes y en y en y en entrevistas. No es una persona que todo el tiempo está agrediendo. No, si no es Gustavo Adolfo Infante, es este Cintia Clitbo, si no es son sus hermanas y no sea todo el tiempo se volvió un personaje que no era. Ella no era tan así, no se dejaba, pero no llegaba a estos niveles. No, y entonces en los últimos años, sí, pues llegó a atreverse a decir cosas muy fuertes. Y yo creo que lo más duro fue dejar entrever que podría haber sido abusada por su este padrastro. Lo dejó entrever el papá de Thalía. No, y también que su mamá fue la que provocó la división. Lo vimos ayer. Ayer. Exacto. La división entre Laura y Ernestina. Sí, pero esta última etapa de Laura ha sido ruda. O sea, ya hasta perras les dicen, ¿no? O sea, pero fíjate que a mí se me hace que también es un parte personaje, porque cuando la entrevistan Jordi, la entrevista a la Chapo, cuando se siente en confianza, cuando como que se deja llevar y es hasta dulce en ciertos momentos. Como habla, habla hasta bonito, o sea, es como como una señora muy correcta, como que no está atacando a nadie. Sí, suelta así como que perlas fuertes, pero con pues con mesura. Yo a Laura la he tenido así, literal, ¿eh? O sea, le hice una entrevista donde en el teatro estábamos así, ojo con ojo. O sea, la vi y de verdad, no, no, a mí, desde mi punto de vista, no tiene realmente esta personalidad en la vida real. Creo que puede ser también una coraza. Y las personas que la han visto de, 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 de cerquita dicen que es muy amable con los fans. Sí, es educada, es una mujer muy educada. Por eso, con el tiempo, pues, nos hemos ido sorprendiendo de por qué Laura se ha vuelto este personaje. ¿Qué tanto le ha funcionado? ¿Qué tanto lo ha monetizado? ¿Qué tanto le ha servido? Este, no lo sé. No sé, como dices tú, no sé hasta dónde llega el personaje, hasta dónde llega la verdad. Pero, y yo siempre lo he contado, yo tuve muchos años de llevarme muy bien con ella, de ir al teatro a verla y de ir al camerino a entrevistarla. Este, y ahí tener una entrevista bien linda y, sí, es hasta dulce. O sea, llega a ser hasta dulce. Yo he visto muchas entrevistas de ella y, este, es una persona realmente sensible. Y yo conozco a varios de los que han sido sus amigos y me han dicho cosas bien bonitas de Laura. O sea, Laura es bien buena amiga, es una, es solidaria, es, este, es divertida. En serio, o sea, pero ¿qué pasó? De repente, ay, se me olvidó entre la lista de los pleitos, pues, obviamente uno de los más épicos es el, con la señora, con la tía, Lucía. Ah, bueno, pero ese es reciente, ese es como que ahí paró con la demanda. Ajá, pero ahí, pero me refiero a que en los últimos años ha sido parte de esos enfrentamientos. O sea, son de esas peleas que han sido muy mediáticas. Yo creo que su peor pleito es con su familia, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. A nadie le tiene más coraje que a su propia familia. Y bueno, pues así, así están las cosas. Como digo, yo no sé qué tanto Ernestina le tendría que perdonar y qué tanto Laura le tendría que perdonar a Ernestina, ¿no? Porque al final, todo lo que sucedió y todo lo que fue esta, este mito de que Laura se autosecuestró, pues quedó en eso. No hay una sola prueba. ¿Tú leíste el libro de Ernestina? No. Mira, dice Lesbia Santo Prieto que en el canal del Pinchote, no, es el Pinchote, es el Pinchote, analizó el libro de Ernestina y dice que en ningún momento en el libro hay ataques o acusaciones a Laura. Exacto. Ok. Sí, es que no las hay. Te digo, el libro sale, el libro se sale a la venta y el libro estaba tranqui, según lo que se decía. O sea, el problema, lo que revelaba Ernestina ahí, era lo más duro que revelaba Ernestina era para ella, lo que le habían hecho cuando Laura ya la liberaron, ¿no? Eso fue lo más feo que le hicieron. Este, y lo, el que entró en alquite como, como el detractor fue Manuel Ávila Camacho. Ay, Manuelito, Manuelito, ¿dónde andarás? Ya falleció, ya se desvivió. Ya, pero yo sí te voy a decir una cosa y lo pienso de esta manera, yo me acuerdo de Manuel Ávila Camacho, lo recuerdo en Tómbola y yo sí veía que era medio mitómano, con todo respeto. Yo sí lo veía y creo que además tú no puedes creer de la nada en alguien que llega y te dice nomás te avienta una cosa ahí de yo creo que tu hermana hizo esto y esto, pero a ver, pruebas, ¿no? Ajá, claro. Oye, estás hablando de algo muy serio, estás hablando de algo muy serio, pero sobre todo hay una cosa y ahí es donde la gente debería de reflexionar más. No estaba planeado que Ernestina fuera al teatro ese día, Ernestina no iba a ir, o sea, Ernestina. O sea, si en el remoto caso de que Laura lo hubiera planeado era nada más contra ella. Ajá, Ernestina no iba y Ernestina estaba en pijama en su casa y Camila Sodi le dice, mamá, me sobraron dos boletos, no tres boletos, tráete a mis padrinos y vamos a ver la obra de la tía. Fue algo totalmente fortuito, no estaba planeado. Fue algo verdaderamente casual. Entonces no pueden decir, es que planeó que la hermana, no, 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 no. Yo creo que se apoderó de Malvina o Chucky de Laura Zapata, dice Pati García, pues Malvina. Pues al final también a lo mejor, miren, Laura tiene un estilo de actuar muy a la vieja guardia. Su forma de actuar es, es muy del estilo de Valentín Pimstein y eso ya, y de Beatriz Sheridan como directora, y eso ya no se hace hoy. A lo que voy es que las oportunidades laborales se fueron yendo. Entonces una de esas dijo, ¿cómo me reinvento? ¿No? Porque la gente la identifica en ese tono actoral y eso es lo que necesitas de Laura, ese tono actoral. En una de esas sí dijo, me reinvento como personaje chismoso y mitotero. Bueno, esa es la imagen que tiene la televisión, pero tú lo has dicho, en teatro es un monstruo, ¿no? Es una gran actriz. De drama. Podría salir esa gran actriz también para la televisión de los tiempos de ahora. Pero las encasillan. O sea, tú ya tienes casada en tu mente como productor. Gran error. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos con Laurita? ¿Dónde te ponemos, Laurita? ¿Dónde te ponemos?